Muy buenas amigos y amigas informáticos del mundo Mi nombre es Pablo Martínez y hoy os la vamos a liar con el tema de las GPU No sin antes recordaros a todos que tenéis que visitar este blog.soporteti.net Y este canal de Youtube que no, vamos, esto es impresionante Tenéis vídeos aquí, 8 o 10 vídeos, 407 vídeos tenéis que esta tarde no los vais a ver todos Ya os ha... te digo a ti que no Bueno, directivas de grupo, antes de empezar En el blog este, como comentaba yo, directivas de grupo Ya tenéis algo al respecto, vale, podéis echar un vistacillo y repasar un poquito Para ir aclarando conceptos, de acuerdo Nosotros vamos a ver algo muy sencillo, este es un vídeo de introducción ¿Para quién? Pues para todos estos usuarios que se van a meter con el tema server Que quieren conocer 2012, que no han trabajado antes con servidores Y que también tienen derecho a aprender Que no solo los que llevamos ya aquí 8 años con esto tenemos derecho a tener vídeos Los que están aprendiendo también Así que poquito a poco vamos a empezar ahora Bien Eh... directivas de grupo, lo que vamos a ver es bastante sencillo Cómo crearlas y cómo vincularlas, ya está Porque si no nos vamos a liar Este es el vídeo, este lo he hecho ya 26 veces con esta Llevo desde las 6 y media de la mañana Y... bueno, pues ya se... ¿Vale? Así que no me haría Herramientas Administrador de directivas de grupo Nos venimos para acá Expandimos aquí, expandimos allí, expandimos acá Y aquí tenemos nuestro dominio con sus cositas ¿De acuerdo? Detrás Bien, lo que he dicho Vamos a ver dos cosas Cómo crear una GPO y cómo vincular una GPO ¿De acuerdo? Para esto tenemos dos caminos Two caminos ¿Vale? El primer camino Directamente pillo la unidad organizativa esta Que es a la que quiero fastidiar con la GPO Botón derecho ¿Eh? Al loro Y ahora aquí, crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí Eso quiere decir que lo va a vincular aquí No lo va a vincular allí ni allá Lo va a vincular aquí Vamos a verlo Pues esto se va a llamar GPO Visita Soporteti.net Es un buen nombre Es un buen nombre Pues como vemos se ha creado un GPO y está vinculado aquí En usuarios locales Si yo ahora me vengo a objetos de directiva de grupo Vemos que aquí está ¿Vale? En esta carpeta que pone objetos de directiva de grupo ¿Qué es lo que hay? Pues los GPOs del directorio ¿Vale? Los GPOs que vayamos creando en el directorio ¿Vale? En el dominio En este dominio Pues se van metiendo aquí Y se van pues almacenando aquí Para que los podamos gestionar nosotros a nuestra bola ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos hacer Pues por ejemplo Podemos crear aquí una GPO Editarla Trabajarla Esto ya lo veremos más adelante Como se edita y tal ¿No? Editarla Tal Hacer todas las modificaciones que necesitemos Y cuando creamos que ya está lista ¡Pam! La aplicamos a la unidad organizativa Al dominio Donde nos dé la gana Y para adelante Para trabajar ¿Cómo se hace esto? Botón derecho Y nuevo ¿Vale? No es complicado Estábamos aquí Seleccionamos objetos de directiva de grupo Botón derecho aquí en el área en blanco O botón derecho aquí Nuevo Y esto va a ser GPO Ahora sí un nombre original Por ejemplo Vale Visita El canal de YouTube No No, 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 no Eso no es original Recomienda el canal de YouTube Esto es más original Aceptar Vale Pues aquí lo tenemos GPO Recomienda el canal de YouTube Pero esta GPO Que está puesta aquí No está vinculada A ninguna parte No está afectando A ningún punto del dominio A ninguna unidad organizativa A nada de nada De nada ¿Cómo podemos hacer esto? Pues te viene a la unidad organizativa Otra vez Otra vez Botón derecho Vincular un GPO existente ¿Eh? Le damos clic aquí Y GPO Recomienda el canal de YouTube Lo voy a aceptar Y ya está vinculado ¿De acuerdo? Ya se está aplicando Ya está afectando A esta GPO Como vemos Esto Primero Que estamos viendo Sencillito Pero no os preocupéis Porque van a salir bastantes vídeos De esto de las GPO Y voy a tener Para marearos Durante un buen tiempo Y para que os liéis bastante Y para que preguntéis más todavía ¿De acuerdo? Así que bueno Lo voy a dejar aquí Sencillo Ya lo sé que es sencillo Pero Lo he dicho Quiero que estos vídeos Sirvan a todo el mundo ¿De acuerdo? A los que se estén iniciando Que puedan también Tener una base Para engancharse Estos de server 2012 Así que Yo sé que para muchos Este está colgado Pero bueno Si alguien tiene alguna duda Que la plantee ¿Vale? Aquí en el blog Podéis acceder a un artículo Al que os dé la gana Y aquí debajo Tenéis los comentarios Podéis dejar el comentario Que queráis ¿Vale? Pues le dais a enviar Y se aparecen aquí Los comentarios Y yo los voy contestando ¿Vale? Podéis plantear vuestras dudas En el blog En el YouTube En el Facebook O... O ya está Ya bastante Que si no Me mareo Con esto Con esto me despido Por un rato No creáis que os vais a escapar Y nada Que espero vuestros comentarios No olvides recomendar El canal de YouTube Y publicar y republicar Los videotutoriales Que más te gusten por ahí Y darle al me gusta Importante Un saludo amigos Hasta luego ¡Gracias!